No, es falso. El Partido del Trabajo, su dirección nacional, tomó una decisión de apoyar a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República en el 2012. Y en eso estamos. O sea, todos los estatales estamos respaldando esa decisión de la dirección nacional, de tal suerte que lo que dice el doctor es una opinión muy particular de él, que no corresponde de ninguna manera a alguna opinión, alguna diferente a la opinión del Partido del Trabajo. Nosotros tenemos una decisión firme y vamos con Andrés Manuel hasta el final. Señor, ¿han hablado con ustedes, con los representantes del Partido del Trabajo? ¿Han tenido algún acercamiento? No, ninguno. Con el doctor tenemos rato que no tenemos comunicación, de tal suerte que no hay, digamos, que ningún motivo, ninguna razón como para que el partido en este momento cambie su postura. El partido tiene una decisión de la dirección nacional, de tal suerte que esa es la postura del partido y, bueno, cualquier otra opinión diferente, pues es una opinión más, pero la decisión del partido, y en particular en el caso de Durango, es apoyar a Andrés Manuel y en eso estamos trabajando.